Me parece que los autores de todos los tiempos han estado comprometidos con la política, con su política. La generación del boom lo que hizo fue... eran escritores muy ambiciosos y tenían una mirada panhispánica o iberoamericana que los llevaba a querer detentar el poder a niveles nacionales e incluso regionales. O sea, hasta el caso de Vargas Llosa que quiso ser presidente de Perú, por ejemplo. Yo creo que la literatura política sigue existiendo en el sentido que cada uno ejerce la política como la concibe. En mi caso, y yo creo que muchos de los escritores actuales, la política está en la política de la intimidad. La política de la micropolítica, como se llama. Y tiene sentido en relación a lo que hablamos anteriormente, que las fronteras nunca han sido regionales, nunca han sido nacionales. Sino que cada persona tiene la política de su propio cuerpo y de su barrio y sería todo. Yo no creo que haya, con respecto a la pregunta por el boom, que haya sido más o menos político que otra literatura, anterior o posterior. Y con respecto al concepto de literatura comprometida o escritor comprometido, siento que es una idea muy gorda, una bolsa donde se meten muchas cuestiones y que provoca un sinnúmero de equívocos que no aportan mucho. Yo creo que es tan falso decir que toda literatura es política como decir lo contrario. Y también trataría de definir, no sé si da mucho acá el espacio, entre lo que es un escritor comprometido y diría con qué políticamente y lo que se llamaría o pudiera llamarse literatura política. Creo que en torno a ese tipo de definiciones que, insisto, producen una enorme cantidad de equívocos que no aportan mucho, se echa a perder tinta y tiempo. Yo tengo la impresión de que hay una cierta literatura política latinoamericana actual que se diferencia específicamente de la del boom en la medida en que sus miembros o sus integrantes no desean hacer carrera en política. Yo hablaría más bien de una literatura latinoamericana política no partidaria, relacionada o debida o producida por el hecho de que las grandes utopías políticas, de los grandes experimentos sociales que se produjeron en América Latina durante los setentas han fracasado y han demostrado haber devenido en regímenes totalitarios. Por lo tanto, creo que nosotros, los escritores latinoamericanos relativamente jóvenes, hemos crecido al margen de ciertas convicciones que presidían la escritura política en los sesentas y setentas. Sin embargo, creo que hay una literatura muy atenta a cuestiones íntimas que procura buscar el carácter político de los intercambios íntimos entre personas particulares. Y creo que esta literatura es la que está produciendo cosas muy interesantes y movimientos muy interesantes en América Latina en este momento.